Después de cinco días perdido, apareció Oscar Albarenga, el asesor del ministro de seguridad bonaerense, Cristian Ritondo. Que se están diciendo cosas que no son. Evidentemente fue un problema familiar o algún problema personal que habrá tenido él y que no tiene nada que ver, como dijeron en su oportunidad, con los atentados que hubo en el ministerio. Albarenga se extravió en el marco de una serie de atentados al ministerio de seguridad bonaerense que desde el gobierno vincularon con las mafias y desde las redes sociales con Cristina Kirchner. En relación a las medidas que venimos tomando desde este ministerio, que afecta, como dije antes, a intereses que dejaban mucho dinero, que están compuestos por mafias por parte en el sistema mismo policial y muchos a las de afuera, como es el narcotráfico. Oscar Albarenga demostró tener una mala relación con el ministro Ritondo después de asegurar que el titular de la cartera le había inventado una causa. A mí me hacen una causa, o sea, me la hace para mí, forma de ver, mi punto de vista, Ritondo. ¿Vos fuiste muy duro con Ritondo cuando vinieron? Por ahí me confundo y me la hace el jefe de policía. Alguien del ministerio me la hace. ¿Qué pasó con Albarenga? ¿Hay un clima de violencia política en el país?